Es un día de compañía, de darnos las manos, del festejo. Dos años de paca-paca y como dije, es un bebé, pero que tiene una fuerza increíble. Se ha metido en el corazón de los niños y también de los grandes. Por eso tenemos que luchar para que lo vean todos los niños del país. Y con todo su esplendor, con todo su mensaje, con toda su filosofía y educación. Y los 35 años de abuelas que ya entonces demuestran la edad que tenemos, que ya estamos sabiendo muchas cosas, queriendo que no vuelvan a suceder las que sufrimos durante tanto tiempo. Por eso insistir en sostener la democracia, en festejar lo bueno que sucede todos los días y que no sale por ahí en los medios como debiera, sino solamente aquello que parece que quiere resignarnos a vivir mal. Esto es vivir bien, esto es vivir con alegría, con esperanza, con el Estado y la sociedad, que eso es bueno. Cuando el Estado a veces estaba en otro lado, hoy está y está con nosotros. Nunca estuvimos tan acompañadas. Por eso soplar esa vela simbólica fue como un hálito de esperanza hacia tantos chiquitos que había hoy en esta plaza y que van a seguir festejando esta primavera de la educación, diría. Estela, estos niños del Bicentenario conocen ya desde chiquitos la historia, ¿no? Y esto de lo que es construir la identidad. Claro, claro, porque en las escuelas ya se ha implementado en la currícula todo lo que es derechos humanos. Y en derechos humanos las abuelas con el Ministerio de Educación hace muchísimos años que estamos trabajando el tema de la identidad y enviando material, elementos didácticos, algunas cartillas para que las maestras se encarrilen en cómo debe abordarse el tema, porque también tenemos que tener en cuenta que tanta dictadura no posibilitó a los maestros formarse tampoco como para abordar el tema. Hay que ayudarlos, hay que entenderlos. O sea que estos chicos hoy hablan con una sinceridad increíble y nos asombra cuando vamos a las escuelas, aún en Jardín de Infantes, que un chiquito me agarre la pollera después de haberme escuchado y me diga, Estela, no aflojes. Una criatura, ¿qué sabrá ella de la vida? Pues parece que ya empezó a despertar en una libertad permanente como va a ser esta democracia.